Feliz tarde, bienvenido a través de muchos eventos de Deportes por lo que te trata otro partido por lo que te trata de Playoff 16 nos está en el partido número 7 por lo que te trata de Playoff 16 FFK Liga de Corazón el partido ya comienza equipo de un debate a presentar el número uno Kevin Juliana número 7 Rubiensli Henriques número 8 Jonathan Petroida número 9 Rwensli Luterria número 10 Jean-Baptiste Gaspar número 61 Raisson Cuiman número 64 Jurdrini Jansen número 67 Rylemont Gouverneur número 69 Schwitieni Laken número 20 Zaid Peibom 24 Reangelo Albertus Epa equipo de guardia de equipa Jasir Heyman Equipo D Scherpen Heuvel de Comisacu y siguiente alineación Luis Chavez número 2 Najir Penny número 6 número 9 Gervian Sproker número 61 Bamingli número 12 Wilms Dervan Willis número 14 Freddy Hernandez número 16 Jesús Peters número 17 Gilbert Sanchez número 19 Kevin Jones número 20 número 20 Osmer Martes y número 22 el portero Rwendy Semter equipo de guardia de equipa Kenneth Bob Bernabella saliendo Freddy Freddy Hernandez podemos mantener buscar Sciences número 22 Lo número 23 etwas everything ¡Ay, portero! Rwendy Simms está tirando su curva para hoy. Está salvando un poco el equipo de Skarpo Neuble. ¡Cobre Skarpy! Está pasando adelante. ¡Túrende! ¡Nuende! Está pichando el balón de Skarpo Neuble. ¡Un saque de portería a favor del equipo de... ¡Un deva! Pues... No se mira atrás de la bala. ¡Judrini Yance! ¡Este cobra cortico! ¡Bom! Buscando Jonathan. ¡Jordanta cruza la strada! ¡Pero no ende! ¡Un rechazo del equipo de Skarpo Neuble! ¡Pero en el peligro no la quita! Ahora está... ¡Bec! Para... ¡Cortar! ¡Curvar! ¡Tenemán de portero! Rwendy... ¡Buscando Zahid! Ahora saliendo Ryzen Cuiman, que siempre está a buscar iniciativas del equipo de Undeva. Zahid... ¡Kuiman! Ryzen... ¡Bom! Buscando... ¡Bates! ¡Bates! ¡Más la banda buscando... ¡Kuotreida! ¡Kuotreida! ¡Kuotreida in chance! ¡Esta perde bala! ¡Kuotreida! Y ahora... ¡Luis Chaves! ¡Bates! 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 El equipo de Freddy Hernándezaa... ¡Freddi! ¡Este endereia! ¡Freddi! ¡Este endereia! ¡Esta tira! y bala, nota 30, saliendo un gol salvado el equipo de Undeva y ahora Undeva en plan de ataque un buen avance de Freddy 4 tirabón y el portero Kevin Ileana a Michigan Bala por una etapa pero bala que era cerca de Ileana un gol de Undeva que ya sabes, no escapa el equipo de Undeva de un gol 5 barreras de 5 Luteria terminó duro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Undeva! ¡Gol de Rubensli Luteria! ¡Gol de 20 minutos! ¡Gol de Rubensli Luteria! 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 arriba su pie rech y te tira y te da la bala en la curva delante la bala llega con seca fredo hernández, freddy y no sale vicio drena, sale vicio drena y te curva la herba está perdiendo la bala y una pala manzo la herba está perdiendo la bala tiros de esquina a favor del equipo de Scarpe Unable debe partir derecho y alto cobrar salida del portero caballero de Pompkman Shervian Sprockle buscando enfrentando el equipo de un deva Scarpe Unable rechaza que se va a un deva a Scarpe Unable en plan de ataque saca a su bomba, tiros, y te lo saca, y te pierde la bala y ahora Ruensli, Luteri está tomando la bala, no se puede, Ruensli y en el equipo de Scarpe Unable en plan de ataque arresto, el partido, que vo持續 la bala mi llevó a esta bala cuando recupere, a nosotros, ya no, no, el Líbano, el Líbano y tenemos que a la tiros, una banda peligrosa, que ha mantenido el portero, no, 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 el equipo de la Líbano y le tiria, no, 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 tu ve lo saca a la líbano, no, 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 no… Skarpanel saliendo, entrenando ahora el equipo de Skarpanel, John Libiana, y pase, y ganó otra prueba ya, y Kevin Leandro, dar la bala a Kevin, y Kevin, y Kevin Jones, y Erikes, ¿qué te va a llevar? Erikes, salió bien, ahora el equipo de Devon, Devon entrenando, entrenando, y va a los avaros, y pilla, da la pilla de un jugador, defensor del equipo de Luis Chávez, y... con 10 batallas, ¡oh! Trolapa Gil, Beaming Gil-Queres, más de la banda, buscando John Libiana, John, el tiro y arriba, ¡goool! Levo en plan de ataque, cuidado, más de la banda, dentro del equipo de Skarpanel, el tiro y arriba, ¡goool! ¡Gol, no! ¡Gol! 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 Calle El equipo de Skarpanel, gol con un ataque, adelantando con un tiro. Jutleni Jansen, en un instante de banda, bueno, por favor de un equipo de Undeva. No falta más allá. Y dos minutos pasan. A ver el momento en aquí, Refli, árbitro principal, Cepo Cepa de Floyd. Terminé el partido con un empate en el 1-1, aquí en el estadio, Antoine Maduro, entre dos equipos, en la de Scarpenuville, y también equipo de Undeva.